Los Palacios y Villafranca también tuvo que sustituir su cabalgata de Reyes Magos este 2021 tras su suspensión debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Tres cortejos simultáneos recorrieron desde las cinco de la tarde el municipio para llevar alegría e ilusión a los más pequeños. Los tres Reyes Magos en coches de caballos siguieron tres itinerarios diferentes sumando entre los tres casi 30 kilómetros de vías urbanas para que toda la ciudadanía pudiera recibir la visita de los Reyes sin necesidad de salir de sus hogares. Acompañadas por grupos de animación y charangas iniciaron sus recorridos en plaza de Andalucía a las puertas del ayuntamiento y desde allí continuaron por sus respectivos trayectos urbanos sin realizar paradas y sin lanzar regalos ni caramelos. La intención fue en todo momento evitar concentraciones y aglomeraciones de vecinos en torno a los cortejos y que pudieran contemplarse desde las propias viviendas.